A profundizar en la información que les hemos detallado durante las últimas horas, la erupción del volcán Villarrica. Vamos de inmediato a conocer las impresiones y lo que ocurre directamente en la región. Estamos a esta hora en contacto con el Intendente Francisco Buenchumilla, quien está a esta hora en Pucón. Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gustavo Alba. Intendente, nos pudiera informar, por favor, cuál es el ambiente, la situación. Usted ha estado en terreno, cómo ha vivido la gente ya en estas horas con luz de día, la situación que se ha vivido ahí en el volcán. Bueno, creo que hemos pasado ya a la situación más crítica. Estamos en un momento de mucha tranquilidad en todo el sector. Yo acabo de hacer un sobrevuelo al volcán completo, a la redonda, muy a la altura. Y lo mismo hizo otro helicóptero con gente técnica de CERNA GEDOMIN, del Servicio Nacional de Geología y Minería. Del cual depende el centro vulcanológico que tenemos acá en Temuco. Y el panorama es de tranquilidad porque nosotros queríamos descartar si podrían haber ríos de lava, que podrían haber producido algún tipo de embalse o represa, que después pudiera haberse transformado en una avalancha, y no hay nada de eso. Y, en consecuencia, hemos informado esto al Ministro del Interior. Yo he tenido una conversación con él, y en virtud de eso se han adoptado las medidas que él comunicó, en orden a seguir monitoreando el volcán como corresponde. Quiero decirle que este centro vulcanológico de alta tecnología funciona las 24 horas del día, siempre, los 365 días del año, y específicamente monitorea el Villarrica, pero también los otros más de 40 volcanes de todo Chile. Entonces tenemos un buen estándar técnico, y vamos a seguir con ese monitoreo permanente, y ya volvió, en todo caso, a la normalidad, a todas las comunas de la región de la Alcanía. Intendente, ¿cuáles son las actividades más inmediatas que se esperan para la llegada de la Presidenta, que va en vuelo hacia la zona? Entiendo ustedes, ¿se van a reunir con ella? ¿Y cuál va a ser un poco la hoja de ruta respecto de la llegada de la mandataria a su zona? Mire, ahora voy a recibirla yo ahí al aeropuerto de Bucol. Vamos a tener una reunión del Comité de Emergencia, junto con las autoridades municipales. Después de eso entiendo que la Presidenta quiere hacer un sobrevuelo al volcán, ella en helicóptero también. Y después, no sé, ella tomará la decisión, digamos, de cuál es la ruta que sigue ella acá en la Araucanía. Hasta ahí estoy informado yo. No sé después qué sigue. Intendente Buentubilla, usted incluso el día de ayer había señalado que se ha establecido una batería de medidas, como por ejemplo, monitorear bien el estado de los caminos, el traslado, el buen abastecimiento de los combustibles. ¿Esto se va a mantener así por cuánto tiempo más? Se lo pregunto porque, si bien es cierto ahora la situación del volcán está controlada, todavía hay una ventana de tiempo en el que hay tremendos signos de interrogación respecto de qué es lo que pudiera ocurrir si estos eventos se pudieran repetir en igual magnitud o menor. Por lo tanto, la pregunta apunta a saber cuánto tiempo se podrían mantener las medidas de monitoreo que usted ayer comentaba con la prensa. Bueno, efectivamente, en la naturaleza uno nunca sabe cómo poder reaccionar. Por eso que es muy importante el monitoreo que hace el centro vulcanológico. Y nosotros, desde el punto de vista de la oficina de emergencia, mantenemos todas las medidas. Las instituciones están coordinadas, están alertas, está su gente preparada. Tenemos los aspectos logísticos también previstos. Y todo funcionó muy bien. La coordinación con los alcaldes funcionó muy bien. Las municipalidades reaccionaron como corresponde. De tal manera que tenemos un balance positivo. Realmente, no tenemos ninguna desgracia que lamentar, salvo cosas menores. Un frente por ahí, chicos, en la zona rural que se cayó, que lo vamos a reponer rápidamente. Y por lo tanto, vamos a seguir atentos a esta situación. Perfecto, Intendente. Le queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Lo liberamos también para que pueda continuar con sus actividades, ir a recibir a la Presidenta. Y lo más probable es que en algún momento de la tarde nos volvamos a comunicar con usted para saber una nueva evaluación con el transcurso ya de las horas. Gracias por recibir el llamado a SNN. Gracias, adiós. Hasta luego. Ahí estaba el Intendente Francisco Huentumilla señalando, básicamente, o dando la tranquilidad que el mismo Ministro Peña y Lillo aseguraba hace un par de minutos desde la ONEMI cuando señalaba que es una situación que está controlada, cuestión de ver las imágenes. Y quiero compartirles este dato. La imagen que está a la izquierda es lo que ocurre a esta hora con el volcán Villarrica, absolutamente tranquilo, sin siquiera esa nube, esa fumarola que uno en alguna medida, siempre en los volcanes, en los distintos puntos del país que presentan algún macizo, normalmente ve y que forman parte de la actividad natural y normal de un macizo de esta envergadura. Y al costado derecho está lo que pasaba en plena madrugada, 3 de la mañana, con esta actividad en pleno desarrollo. Y ahí está el contraste de ambas. Para quienes se están incorporando hace poco en nuestra barra de información que está escrita en la pantalla, está parte de lo último que ha señalado el Ministro del Interior en una reunión que sostuvo en la ONEMI de coordinación con distintas autoridades y claramente el Cernagio Min, que es quien lleva la voz cantante desde el punto de vista técnico, me refiero, para dar la información más precisa y así generar la toma de decisiones, es que se ha establecido la alerta roja solo para los 10 kilómetros que están en el perímetro del volcán Villarrica y todo el resto de las zonas queda bajo la alerta amarilla. Cada 3 horas se van a estar entregando reportes y monitoreando el macizo, puesto que una de las cosas que señalaba el Cernagio Min, que es importante considerar y mantener dentro de todo en información ahí permanente, es la presión que se genera al interior del volcán para poder establecer un eventual comportamiento en el futuro y así poder prevenir situaciones como las que veíamos a las 3 de la madrugada. Todo ese monitoreo, todo ese trabajo que se hace previo, finalmente es lo que permitió en los últimos días pasar de alerta amarilla a alerta naranja y después, para algunos de manera tardía, para otros de manera más oportuna con datos acabados, pero después llegar a la alerta roja cuando se establece la actividad ya deliberada de este volcán. Ya lo comentábamos hace un par de minutos, 122 personas albergadas, hay 4.000 que han sido evacuados, hay clases suspendidas en varias comunas, en alguna zona de la región de los ríos y básicamente también en algunas de la Araucanía. Hay del orden de 250 carabineros en total que van a estar resguardando justamente la seguridad que tiene que ver con que las personas no traspasen, no transgredan las indicaciones establecidas por la autoridad y hay, como decíamos, evacuación para zonas como el volcán, para el cerdo, la reserva, que son finalmente las que han estado más afectadas y desde donde incluso se puede apreciar un registro gráfico. Por ejemplo, en esa zona del cerdo hay datos o registros gráficos que muestran las consecuencias que he generado en caminos. Piedras, cenizas, son imágenes bien elocuentes respecto de que la actividad fue intensa, pero dicho sea de paso, y poniéndolo en un contexto, es una actividad que si uno pudiera compararla con la actividad que hubo del cordón caulle hace algunos años, ni hablar lo que pasó con el chaitén, ustedes lo sabrán bien, no tiene ninguna relación. Esas actividades del chaitén, del cordón caulle fueron muchísimo más intensas que esta. Si bien es cierto, la imagen siempre es muy impresionante, ver a un volcán en actividad, ver la lava, ver la potencia de los meteoritos, de los elementos que emanan de ese volcán. Incluso se hablaba que tenían una altura de 6 a 8 kilómetros para efectos de la información que entregó el ministro Pañelillo esta mañana. Siempre es impresionante, pero así todo, la verdad es que lo que corresponde también es poder poner en un contexto y en una buena relación que en comparación con otros efectos que ha tenido, por ejemplo, el incitida, este volcán, o el cordón caulle, o el volcán chaitén, son este que hemos estado mirando desde las 3 de la mañana de una proporción o de una envergadura bastante menor. Es el material piroclástico que emana desde el volcán y que genera estas imágenes, y lo comentamos hace un par de minutos, que resultan para muchos sobrecogedoras. Y la verdad es que es contrastante, es hermoso, para decirlo en sencillo, pero claramente es un efecto de la naturaleza que, aunque se quiera registrar, aunque se quiera materializar con fotos o poder establecer algún registro de él, genera un nivel de riesgo impresionante y solo le corresponde entonces a las mismas autoridades que tienen no solo las medidas y la experiencia, sino que también la capacidad de poder tomar mejores resguardos, poder tomar esos registros y acercarse hasta los puntos que sean estrictamente seguros.